Hola Josep, muy bien, mira lo que vamos a hacer. Me dice calcular el valor de J, bueno, vamos a buscar acá el valor de J. Como se sabe, los exponentes negativos, en este caso la negación, invierte la base. Este niega el 9, este niega el 4, o sea que prácticamente por acá me quedaría 2 al cubo, elevado a la 1 noveno, elevado a la 1 cuarto y elevado a la 1 medio, y todo elevado a la menos 1. Lo mismo que en el siguiente, lo elevamos, bueno, claro, lo eleva, o sea, en este caso lo invierte al final, la negación lo invierte, y acá también. Entonces, más, vamos a poner por acá, como nos estaría quedando, nos quedaría por acá, a ver, un dieciséisavo, elevado a la 1 cuarto y elevado a la 1 medio, ahí está. El 1 ya no lo pongo, porque al final va a salir lo mismo, y el otro sí me quedaría menos 1 medio. ¿Listo? Fíjate bien ahí cómo nos estaría quedando por si acaso. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto es esto? Si te das cuenta, el 1 medio viene a ser el exponente de 1 cuarto, que no sería más que la raíz cuadrada de 1 cuarto, que viene a ser 1 medio. Entonces viene a ser 1 medio. Todo esto debería ser la raíz cuadrada de quién? De un noveno, que sería un tercio. Y este de acá, que estaría afectando este, sería la raíz cúbica de 2 al cubo, o sea que prácticamente me estaría quedando 2. En el siguiente, de la misma manera, sería la raíz cuadrada de 1 cuarto, que sería 1 medio, y todo esto sería la raíz cuadrada, ya sería... Ah, ya, y acá nos faltaría el menos 1, ¿no? Ya, nos faltaría el menos 1, ya. Y acá sería, en este caso, 1 cuarto, ¿no? 1 cuarto. Listo. Ya tenemos ahí 1 cuarto menos 1 medio. Listo. Hasta ahí estamos bien. Ya, vamos a continuar entonces. La negación invierte a nuestra base, que nos quedaría 1 medio. Listo. Este tendría que darle la vuelta y elevarla a 1 medio. ¿Cuánto nos quedaría? 1 medio más. Este sería la raíz cuadrada de 4, 2. ¿Qué en la suma? ¿Cuánto me quedaría? 5 medios. ¿Ya está? Entonces, la respuesta del problema número 13 viene a ser... Besito, pues, muchachón, ¿no?